Dime, a ver, Nueva York, es verdad que tú estás por pagar Monaripo, tú sabes, yo vi eso en las redes, dime qué es lo que con eso. Sí, yo te he decidido a pagártela, tú eres la que sabe, eso sí, que yo te la pago, tú sabes que tú no digas que va a estar fronteando ni a Yomel, ni a Roche, ni a ninguna de esas gente, tú sabes que tú tienes que ser leal al 100. No, tú sabes, con todo esto que me ha pasado, yo no estoy jodiendo en la calle porque me han pasado demasiadas cosas y tú sabes, estoy tranquila ya. Yo tengo pila chequeándote, lo que pasa es que tú sabes que no se puede hacer ultima y más como tú estabas con Yomel y vaina, no podía decirte nada porque tampoco me voy a desafinar, si ustedes tenían una relación y vaina y cosas así, pero ya después que ustedes se dejan, dime tú, ya tú estás libre, tú puedes hacer lo que tú quieras, creo yo. Ah, ok, ¿y por qué tú nunca me hubieras dicho nada? Porque yo nunca lo vi, o sea, que sepa yo que tú me seguías, ni que tú me dabas me gusta, tú me entiendes. No, lo que pasa es que, así como tú me ves, yo soy medio tímido, yo soy medio tímido, yo me daba vaina, yo pensaba que tú ibas a tener aceite, como tú estabas con tus soniditos, tienes tus sonidos, y yo todavía no estoy tan pegado así, yo pensaba que también iba a cotizar, pero yo veo que tú eres bacana. Una vez tú y yo hablábamos, coordinábamos cuando tú eras bailarina, pero tú sabes que ya esos tiempos pasan, ya tú estás a otro nivel. No, ¿qué pasa? Yo soy bacanísima, real, en verdad, en verdad, yo soy humilde, lo que pasa es que la gente me considera una diablona, pero ¿qué pasa? Yo soy bacanísima, tú el que me saluda, yo lo saludo, porque yo soy humilde. No, pues está todo, está todo, vamos a ver si ponemos un día para salir, un día para, si te puedo invitar, para un cine o algo, no sé, si tú puedas, tú me avisas, también contacto, ya yo tengo tu whatsapp, que es lo importante. Ah, está todo, tú me avisas un día antes, porque tengo muchos compromisos, tengo pilas de actividades, pero está todo, tú me avisas y salimos de una vuelta por ahí. A mí no me venga a mí con eso, perversa, usted no ha vido cuando él me pegó a los cuerdos, no, usted es una vagamunda, porque usted lo que tiene era que dejarlo, y seguir con su carrera, que es una de las mejores, señores, los mejores violos de la perversa. Esto da pena, da asco, una muchacha tan joven, la cual, para llegar a ser quien ella es, tuvo que darse con mucho artista, ya, pues hay que decirlo, ya. ¡Una mujer!